Ok, Bonus Track ¿Por qué? ¿Por qué Marcelo Díaz tiene el pelo amarillo? ¿Ya? Se los voy a explicar Messi, cuando jugó la final de la Copa Centenario ¿Ya? Messi cuando jugó la final de la Copa Centenario No sé dónde es el lápiz, acá está Ya le estaba empezando a crecer muy abajito No se notaba mucho El pelito amarillo Ya le estaba empezando a salir Ya en la Copa Centenario Entonces cuando choca con Marcelo Díaz Esa energía que se le hizo que el pelito ya se le estaba empezando a colocar amarillo Pero nadie lo notaba Parte de esa energía en ese choque En ese choque Se la transmitió a Marcelo Díaz ¿Ya? Se la transmitió Y por eso Es que después Vimos que a Messi se le terminó de florecer su cabello amarillo Y a Díaz también En ese choque Quedaron los dos amarillitos ¿Ok? Esa es la explicación Pero En el caso de Isabela se le suma otro problema ¿Ok? Que es este que tengo acá Este que tengo acá es Messi ¿Ya? Esta es una ficha personalizada Que la estoy introduciendo en este video Es Messi Esto es un honguito De un juego de videos Muy popular ¿Ok? Entonces cuando uno juega este videojuego Y tú Tu jugador en el videojuego Se toma este honguito Se lo come Él crece ¿Ya? Entonces este es Messi Este es Messi Este honguito Ya cuando Isabela Llega a la selección Se le suma